Les presento una Dodge Journey modelo 2015, es un carro 2.4 automático, el carro viene con exploradoras, rim 17 de lujo con llantas Yokohama, color rojo, el carro al interior viene muy bien equipado, es un carro con 8 airbag, 2 en el habitáculo, 2 en las cortinas, los dos de los puestos, laterales de los puestos y en la parte de atrás, en las cortinas traseras. Es un carro con un habitáculo muy bonito, el carro en estos momentos tiene 17.391 kilómetros de recorrido, viene con mandos de sonido, los mandos en el volante, es encendido electrónico, todos los mandos manejables en la puerta del conductor, forrada en cuero todas las puertas, una camioneta único de dueños, sacada en el concesionario de Cúcuta. La segunda fila, está impecable, es una camioneta para seguir estrenando. Está cero detalles de pintura, es una camioneta que tiene sensores y cámara de reversa, placas de Villa del Rosario, beneficio en impuestos, es una camioneta 5 puestos, 2 Journey, modelo 2015, motor 2.4 automática. También está impecable, cuenta todavía con garantía, SOAT hasta junio del próximo año.